Desde que naces, estamos contigo. Ya formas parte del mundo y celebramos tu existencia. Vas creciendo y te damos todas las herramientas para ir aprendiendo. Escuelas, institutos, universidades. Nosotros te ofrecemos los caminos. En tu mano está cuál elegir. Ya con la preparación adecuada empieza la etapa laboral y seguimos acompañándote y ayudándote en todo. Nos interesa tu opinión. Ya puedes votar, conocer el mundo y hasta cambiarlo. Da igual cómo planifiques tu vida, solo o con pareja, con hijos o sin hijos. Nosotros nos adaptamos a ti. Y no te preocupes si durante el viaje tienes algún problema, si enfermas o necesitas ayuda. Seguimos contigo. Porque da igual la edad, que cuando te jubiles seguiremos aquí y te tendrás de nosotros todo el apoyo que necesites. ¿Aún no sabes quiénes somos? Somos tu administración pública. Y desde Minsight queremos acompañarte en todo este viaje, innovando y poniendo a disposición nuestra tecnología para lograr la excelencia en la prestación de un servicio público sostenible e inclusivo. Feliz Día de las Naciones Unidas en la Administración Pública. Acompañándote toda una vida.